Día que te hace falta pa' cenar Es una fiesta y nada más ¡Mierda! ¡No voy! Fíjate que no lo haga la verdad No hay mucho trabajo Me cambiaré la verdad No hay mucho trabajo No hay mucho trabajo Se ha cambiado mi salve y mi tránsito Si no hay mucho que ver No hay mucho que pensar No hay mucho que pensar No hay mucho que pensar las pasó ah el 4 br trabalhar es owning Se te va bailando se te va bailando Más de la tristeza se te va bailando se te va bailando se te va bailando guásico guіто ¡Muchísimas gracias, chicos!